¡Suscríbete al canal! No quiero, pero bueno, en fin, es que molía ternura cada capítulo, uno lo disfruta la verdad, verdad que es un poquito resfriado, en fin, ¿qué pasó el último capítulo? Pues nada, nuestras queridas motoristas ya se fueron al restaurante donde trabajan los padres de Xi y donde vive Xi. Y pues nada, todo esto lo dice porque Xi-chan quiere agradecerles el favor de la cafetera, de la ayuda y de tal, que quiere darles más ayuda y además, de cierta manera, aunque no lo diga, hay que acercarse más a ellas, que las quiere como amigas. ¿Cómo ves estos friendos? En fin, así que pues nada, Xi-chan las invita, Koguma y Reiko aceptan y pues nada, van, comen ahí tranquilas, felices de la vida y pues nada. La primera impresión que tiene Koguma es que es muy tejano, después muy italiano, después muy estadounidense, a lo tipo hamburgueserías y todas esas cosas de comida rápida así que hay en Estados Unidos, no me refiero a Burriquín y tal, sino a las otras, las de los restaurantes de comida rápida y pues nada, le impresiona y lo que dice Reiko es que son una familia pues interesante, una buena mezcla, una buena mezcla de culturas, la verdad, bastante bien. Y pues nada, pues ahí el padre es alemán puro y duro, hace sus panes puros alemanes, lo cual bastante bueno, su café de todo amor, porque todo esto empezó también en lo del café, porque tanto Reiko como Koguma se habían preparado cada uno a su café, empezó a hacer más frío y dice vamos a probar la otra del café y claro, a Koguma no le gusta el de Reiko, y el de Reiko pues dice en plan de Koguma, te compiten ahí y claro, Koguma tiene razón, cada persona hace el café de una forma diferente, mira su cara, esa era su cara cuando le vi el café, muy amargo, pero bueno, bueno, el padre estuvo el café brutalísimo, amargo, dulce, pero delicioso, apetitoso, el café del padre bastante bien. Y sí, pues sus bocadillos creo que eran así medio italianos, como casi los panes italianos, esos, las pizzas italianas, no me acuerdo como se llamaban, pues esa, pues una buena cultura de familia, la verdad. Para el día siguiente vuelven otra vez, porque oye, que no falte la comida, y en ese momento, pues si en plan de, daos prisas, que va a haber clientes, irá, por favor, y claro, Koguma dice, bueno, vale, ahora nos vamos. Y Reiko dice, ¿eh? A lo mejor, no es que haya clientes, sino a lo mejor es porque nos quiere echar por algún motivo. Cómo no me ha ido Reiko. Pero bueno, justo llega una persona, Rubita, y es la madre de Koguma. De Koguma, de Shichan. Y nada. Una estadounidense en su naturaleza. Y por eso la mezcla del restaurante. En fin. Entendible. Entendible. Pero bueno. Bastante bien, la verdad, me gustó. Y la madre de siempre en plan de, ah, tú eres Koguma, tú eres la chica que habla tanto Shichan de ti y tal. Reiko. Lo típico. Pero bueno. Shichan tiene dos buenas best of friends. Y pues nada. Obviamente Koguma dice lo que piensa, obviamente, siempre. Y a Shichan le dice que con ese trajetito te ves distinto. Te ves como más, más, cómo decirla, más forma, más madura, más responsable, más madura, mejor dicho. Y pues nada. Y acabo el capítulo y dice, todos los días no vamos a comer porque cuesta casi lo mismo que reponer gasolina y en plan de joder, ¿no? Qué bien. Repetimos, es un ciclomotor. No es una motocicleta. O un coche. Pero claro, es estudiantil, ¿vale? Entendible de cierta manera. Así que pues nada. Veamos. A ver qué tal el capítulo 1-9. Voy a ir al capítulo del 8, de verdad. Muy bonito. Como todos. Como todos los capítulos, muy bonitos. Opítulos número 9, en el hielo. Koguma que va a la escuela con un frío glacial. Es verdad que está en otoño, como justo a ser al principio, antes de que lo dijeran. Y ahora están en invierno. Bueno, están comprando cosas para el invierno. Que me encanta como jodió Koguma... Perdón, Koguma rico, Koguma... En plan de, pero no habíamos venido por guantes, eeey... Como la joder, ¿sabes? Ay, Dios, qué cabrón. Pero bueno, Reiko dice absolutamente... Odio eso. A Koguma, quien dice... No tengo más remedio que comprar eso. Comida. Que por cierto, se compraron las dos, unos buenos guantes, así protectores. Buenísimos, de verdad. Dos personas que calientan, insertando desde la vértebra. En el camino de regreso, Sicha las invita a un café en casa. Bien, más café. Al parecer hay algo que me gustaría recomendarles con medida contra el frío. Uh, 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 que humo con frío. Vale, ahora lo vemos. Interesante. Al alemán, claro, al padre da igual. Es alemán, pues claro, no lo siente. Acostumbrado está. Ah, era al revés. Es verdad. Es verdad. Era al revés. Ah, era al revés. Desde aquí. Claro, como el padre, pues nada. Acostumbrado es frío. Entendible. Pero bueno. Koguma con frío. Mírala con frío. Mírala. Mírala con frío. Pobre Koguma. Puta la chaqueta. Lo están comiendo ahí, como siempre, el parking. Sicha está avergonzada. Va a invitar a hacer algo. Es que de verdad. Duelo de ternura. Sicha contra Koguma. Rekoba está bien. Está linda. Pero es que más Koguma hay, sí. Sí, Sasuji está pensando algo. Koguma está en plan. La cara de Koguma. Qué linda. Está pensando algo. Rekko se está riendo. Se le nota por la mirada. Rekko se está escojonando. Y Sicha en plan. ¡De bájame de aquí! Pobre Sicha. Pobre Sicha. Koguma sonriendo. Vale, Koguma siempre sonríe. Es que en un capítulo no ver a Koguma sonriendo, vamos. Es raro y explota el universo. Y luego a Sicha ahí subió en su motocicleta. Ojalá. En su bicicleta. Bastante interesante, por cierto, también. De buena calidad, como dijo Rekko. Buenísima bicicleta la que tiene Sicha. Y se la ve como pensativa. No me digas que la propuesta en su momento, lo de que Rekko se suba ahí con Sicha. A lo mejor. Y por eso se está pensando. Puede ser. A ver. Capítulo número 11. Capítulo número 9. Super Cap. Episodio número 9. En hielo. Bien, es Navidad. Técnicamente va a ser Navidad. Oh, a lo mejor de otro capítulo extra, por cierto. Bueno, mirad lo que he enviado. Buen, discos, gente. Ahí lo tenéis. La casa en buena estadounidense. A ver, hubo muchos momentos de joder, la verdad. Momentos de joder y momentos de ternura, como todos. Bastante bien. Sicha limpiando. Koguma lo tiene muy difícil combatir contra eso. Pero puede combatir contra eso. Pues yo digo, solo ternura. En fin. Veremos que va a pasar en capítulo número 9. ¿Y cómo va a enfrentar este invierno helado? Nuestros queridos motociclistos ya. En fin. Nada más. Yo aquí lo dejo y nos vemos. Vale. Hasta la próxima. .